Ciudad de México, 19 de julio de 2023, calle Carroceros, Colonia Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza. Elementos adscritos a la Policía Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizaban labores de vigilancia en la Colonia Morelos, cuando se percatan que un menor de edad quien pedía auxilio refiriendo que su hermana que se encontraba en casa tenía fuertes dolores en el vientre debido a que estaba embarazada. De inmediato, los policías auxiliares, a través de la frecuencia de radio, solicitaron una unidad del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas ERUM para atender la emergencia. Sin embargo, al ingresar a la vivienda, observaron que la joven estaba a punto de tener al bebé. Por ello, los uniformados en una heroica acción pusieron en práctica sus capacitaciones en primeros auxilios y ayudaron a dar a luz a una niña sana y salva. Al llegar los paramédicos, se encargaron de estabilizar a la madre y a la recién nacida y, tras diagnosticar parto fortuito, las trasladaron a un hospital para recibir la atención médica integral que requieren. Todos los días, por tierra y por aire, hay cientos de héroes que velan por la seguridad de la ciudadanía. Ellos son Héroes sin Capa.